GG, la funeraria club, comando rap, 2012 el año, hey, adicto, chino rapaz, gran demonio Tome la decisión correcta, ya que me sostiene esta plataforma Note que conecte la parte que no alcanza a toda persona El plástico momento fúnebre, que despierta todo sentido, te escribo con líquido tóxico Con el instinto en bruto, de un diamante por pulir, me voy a desvelar por rap, a eso vine yo aquí Si no estás preparado entonces no hables, no comentes, no desarmes, esta torre que armaron los dioses Aquí la voz que se respeta no sale en la radio, porque se ensucia y queda en el basural del barrio No tiene nombre lo que provoca esta inspiración, pero vale la pena poner las manos a todo Mi pensamiento es un hábito, en tránsito al micrófono un delito Directa conexión ha sido insolito, en mérito del tiempo que se encarga Me lleve para descargar esta carga que de larga marca la área Son dedicación y varias las razones de estar, de protestar cuando apresta el propósito de aparentar Decir que todo calza en la balanza, donde el peso pasa por mi esquina pesa La realidad es pesa, se atraviesa la mentalidad, se cierra, abriendo el corazón, angra y dejar mi cable a tierra Antes que hablas la locura sobre tablas, procura que el silencio sea mejor que tus palabras Que se yo, si usted sabe los detalles, para mi opinión, solo se que usted lo sabe Yo en los ríos no me meto, my friend, frío sea el camino para la Rusia hacia el Edén Se cegó y no pare, conecta, se cegó el pacto en esta pieza Esta es mi opinión, oh no, 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 no Mientras el humo danza libre por la pieza, voy con junta espesa, parte del pulmón Para el cerebro se condensa, piensa, el tiempo solo brinda fruto pa' uno poco Yo no tengo el toco, pero soy benzina bajo el foco, loco Arde el cuaderno con mi extracto de laverno, se reúne la gente, precisa pronto pa' entenderlo Yo no acelero, si en la recta piso el freno, conexión Santiago a Ica, welcome to pa' mi cuaderno enfermo La letra al tempo, en tiempo de crisis me ciego, pa' poder clavar la exacta, no te invito pa' este encierro De hierro, último en la fila, serio, sólido, sincero, no se agote y tiene más valor que pozo petrolero Tengo el frente de un ofrago esperando vida en isla muerta, lobo solitario que ante todo va y enfrenta Siempre dando cara, carácter y contramá, carácter, más clímenes, más trácteres, goblé, re gran categoria Sí, sigo conmigo y mis motivos, rapeando en zona táctica, con rubia un psicópata El micro es mi lata y mi lengua fatia, brígida, y de la S se chorrea esta música Calibrando sentidos, vivo, escribo a la deriva, las piedras irán al cielo y caerán en foso de aveal Y en mi guarida se respira el RAP, donde se clava por pasión y tú aún no sabes por qué Mando rap nunca fue la excepción, tengo el control de esto, nubes negras en el cielo y en la tierra un padre nuestro Conservo el plan de hacerlo como tú nunca puliste, conociste la verdad de nuestro punto y te publiste Actualidades, serios ocultos que envuelven las hojas y en la droga, en esta pieza cruelen las mentes que dialogan Sube el bajo y la preocupación de los vecinos insiste, algunos vienen tristes pensando en un síntoma periste De norte al centro, la composición inmediata, se levanta en rata y no por plata, la música no ingrata De terroriz y un par de más en esta plataforma, me adoptan esta línea y sepas que no llego nomás Que se yo, si usted sabe los detalles, para mi opinión, solo sé que usted lo sabe En los días no me meto, my friend, frío es el camino para la luz hacia el Edén